Hace referencia a una nota que está teniendo muchísima repercusión a nivel nacional, también internacional, se ha viralizado muchísimo en las últimas horas, tiene que ver con esto del sitio oficial del gobierno de la provincia de Córdoba, el área de turismo, donde se hicieron algunas traducciones de los lugares que son las opciones para visitar en nuestra querida provincia y a raíz de haber utilizado un traductor gratuito, tal cual manifestó la gente de funcionarios de turismo de esa área del gobierno de la provincia de Córdoba, es que ha ocurrido lo que ellos denominan un error y lo que está teniendo, como decíamos al principio, repercusión en todos lados, como por ejemplo, cuando se propone la visita a las sierras chicas, bueno, la traducción en inglés sería sierras Gears, una de las opciones que ahí vemos en pantalla, también al portugués con la oferta hacia Brasil de Garotas Serras, por dar algunos de los ejemplos. Bueno, estamos aquí en la ciudad de La Falda, ¿por qué? Porque la ciudad de La Falda también tuvo el cambio de nombre y pasó a denominarse, para ese traductor, Skirt, que significa pollera o falda en inglés, según la interpretación que venía haciendo el traductor. Esto, recordamos, ha salido en todos los medios nacionales, tiene mucha repercusión por estas horas, algo que indudablemente, si lo que buscaba el gobierno de Córdoba era generar publicidad, lo va a lograr, porque como decíamos, todos los medios están con el tema de las traducciones virales y que hacen reír muchísimo a la gente. La provincia ya salió el cruce, dio una explicación de varios de los lugares, como Strong Soul, para Alma Fuerte, y así siguieron saliendo un montón de ejemplos. Cruz del Eje también fue otra de las víctimas de esta traducción que llevó adelante el área de turismo de nuestra provincia de Córdoba a la hora de proponer para esta temporada la provincia, y generó muchísimo revuelo en las redes. Gracias por ver el video.